Nos unimos a la campaña de lavado de manos para prevenir enfermedades como el coronavirus. Los pasos son muy sencillos. Primero deberás humedecer las manos con abundante agua. Deposita en la mano la cantidad de jabón suficiente. Empieza a frotar las palmas de las manos entre sí. Luego intercala los dedos y frota por la palma y el anverso de la mano. Continúa con las manos juntas y los dedos entrelazados. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Ahora rodea el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha y frótalo con un movimiento de rotación y viceversa. Luego de esto coloca la punta de los dedos sobre la palma de la otra mano y empieza a hacer movimientos en círculos con los dedos. Finalmente, enjuaga las manos, sécalas con una toalla de uso exclusivo y utiliza la misma toalla para cerrar el grifo. Recomendaciones. Lavar las manos después de usar el baño. Antes, durante y después de comer o cocinar. Y después de haber tenido contacto con alguien enfermo u objetos que hayan sido manipulados por muchas personas. Recuerda que no hay un mínimo ni un máximo de veces para lavarse las manos.